Mucha actividad en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Hoy estamos en CC dando el curso de peluquería básica. El curso está bastante avanzado, estamos ya en el módulo número 6. Consta de 7 módulos en los cuales tenemos teórico práctico y en este momento estamos dando peinados de fiestas. ¿Qué dieron en los módulos anteriores? Y los módulos anteriores, como bien dice peluquería básica, vamos desde el cero, desde el principio de la peluquería. Conociendo los tipos de cabello, cuero cabelludo, cómo tratar, lavado de cabeza principalmente. Y una vez aprendido todo eso vamos avanzando sobre anillados, cómo colocar un bigudí para hacer una permanente. Porque vos sabes que hoy en día te dicen no se usa la permanente y no es que no se use, sino que no saben hacer. Bueno, estos chicos, estos futuros profesionales van a salir capacitados para hacer todo tipo de trabajo en peluquería. ¿Qué podés decirnos de este grupo de alumnos? Y este grupo de alumnos la verdad es que me da mucho orgullo porque día a día van avanzando. Tenemos contacto permanente y me van mostrando sus trabajos en la semana. Porque si bien la modalidad es una vez a la semana, tengo contacto con ellos durante toda la semana y la práctica debe ser durante toda la semana. Así que hacen sus trabajos, como siempre les digo, siempre alguien tiene que caer, una hermana, una mamá, una tía. Y bueno, van haciendo la práctica y van creciendo. ¿Un curso que está planificado en cuántos meses? Está planificado en nueve meses y en siete módulos. ¿Y están terminando cuándo? Y estamos terminando mediados de marzo, se estaría rindiendo el final. ¿Quiénes se han perdido este curso tienen la oportunidad de hacerlo el año que viene? Sí, ya estamos trabajando sobre un nuevo curso que se iniciaría después de la mitad de marzo o la primera o segunda semana de marzo, dependiendo del horario, creería que va a ser en la mañana. Y también va a costar de lo mismo, nueve meses, siete módulos, van a salir capacitados para ser peluqueros profesionales. Y después tienen la posibilidad de especializarse ya sea en peinado, en corte o en colorimetría, que este grupo de alumnos me está pidiendo. O sea que termino el curso básico con ellos y vamos a estar haciendo lo que es colorimetría.